En pleno centro de Puerto Vallarta y frente a la presidencia municipal, fue encontrado el cuerpo de una mujer tras varios días de haber perdido la vida al interior del banco que se encuentra en remodelación. La noche de este lunes, cuando en el malecón se llevaba a cabo la noche de Halloween y la visita de familias y turistas a la exposición de las Catrinas, cerca de las ocho de la noche trabajadores de la remodelación entraron al local y detectaron un olor fuerte, pero al ingresar al pasillo, al fondo, vieron el cuerpo sin vida de una mujer. Sandra Quiñones, abogada feminista y representante legal ante varias carpetas de investigación por feminicidios en Puerto Vallarta, expresó su opinión ante un caso más de feminicidio en la ciudad. En pleno corazón de Vallarta, frente a la presidencia municipal, una mujer fue asesinada. Creo que es lo más escalofriante. Creo que ha habido muchos feminicidios en Puerto Vallarta y muchos de ellos han sido espantosos. Pero el que te digan a ti como mujer que pueden matar a una mujer frente a la presidencia municipal, nos dice la clase de seguridad que tenemos. Luego del reporte y llegada de las autoridades como primer respondiente, se pudo apreciar que además de que las personas no respetan el cerco instalado, las autoridades tampoco preservaron correctamente el lugar. Personal de la Fiscalía Especial Regional activó el protocolo de feminicidio al confirmar la escena del crimen y llegó el agente del Ministerio Público. Policías municipales realizaron el llamado del informe policial homologado y al observar paso a paso el desarrollo del protocolo, Sandra Quiñones dijo lo siguiente. Encuentran una mujer asesinada frente a la presidencia, frente a donde está nuestra máxima autoridad, que no se mueve si no trae de escolta. ¿Feminicidio número? 73. Este feminicidio en particular sí nos debería a todos de preguntar dónde está la autoridad. Aunque en el resto de la zona no se supo del hecho, ahí, a un costado de la Plaza de Armas, donde las familias cenaban y se divertían, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses coadyuvaron en la fijación y recolección de indicios. Además, que el personal de servicio médico forense trasladó el cuerpo hasta sus instalaciones, donde se llevará a cabo la práctica de la necropsia para determinar las causas del deceso. Se espera que este martes la Fiscalía General de Jalisco brinde avances de la investigación desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44. Noemí Zamora Reynoso.